Ah, grande Auron. Wow, un asteroide. Genial. ¿Acaso viene hacia... Oh. Oh. Cool. ¿Qué? Ok, ¿cómo funciona? Wow. Ok, vamos a ver qué pasa. Se adhirió mi mano. Se adhirió. Ok, vamos a ver cómo funciona. Si lo hago a la derecha. Y a la izquierda. Otra vez a la derecha. Seleccione el... Ok, es automático. Puede estar bien. ¿Qué? Deme el bolso, señora. Me están robando una pobre anciana. Me da asco. Es hora del héroe. No me importa. Ya estoy la viejita para esto. Entonces no le importará que la apuñale. No, no, por favor, no. ¡Noooo! Cálmese. No sufrirá mucho. ¡No! Acabo de cortar mi primera mano. Señora, ¿está bien? Ay, mi hijo me lleva a... ¿Qué hace? Necesito que llame a la policía y esté a salvo, ¿ok? Ok. Señora, su bolsa. Gracias, mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Ah... Es hora de testearte. Este es uno nuevo. No puede ser, creo que ya lo descompuse Oh, este alien será de mis favoritos Veamos de qué es capaz de hacer este alien Oh, ya sé, super fuerza No puede ser, me quedé atorado Una vez más Vamos, tú puedes Por fin No puede ser, me quedé atorado 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 No puede ser, me quedé atorado